...de cabido hace acto de presencia, luego de haber presidido la sesión sorrente para precisamente documentar las obras y las acciones en el beneficio de progreso del señor presidente municipal. Licenciado Daniel Martínez. La festividad acompaña este acto, solemne así, propicio para la declaración, por ejemplo entre todos, hacer el progreso, un ejemplo total. ¡Gracias! Nos distingue con su presencia la magistrada abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, bienvenida magistrada, a esta que es su casa. También a la expresidenta municipal y hoy rectora de la Universidad Tecnológica allá en la ciudad de Isamal, ingeniera Reina Mercedes Quintal Recio. ¡Gracias! Encompáñameu Muy buenas noches Gracias a todos los aquí presentes A todos los invitados especiales A este nuestro segundo informe municipal Gracias por su presencia A nuestro representante, el gobernador, al ingeniero David Alpizar Gracias por acompañarnos A nuestra diputada federal, a nuestro diputado local A todos los funcionarios del gobierno del estado A nuestros subsecretarios de gobierno A nuestros directores de registro público Por ahí lo vi A Clemente A mis amigos alcaldes Muchísimas gracias por acompañarme hoy A toda la gente bonita del puerto de progreso A todos A los medios de comunicación Y a los amigos Que vienen igual de municipios cercanos Para acompañarnos por la amistad que nos une Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bienvenidos sean A este Su segundo informe del progreso Vamos a comenzar Cuando estaba Preparando Este segundo informe Siempre pensando en hacer Siempre pensando en hacerlo de la manera ¿A dónde va el dinero de los progreseños? Bienvenidos 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 sean todos En los cuales Vamos a hacer el resumen de ese trabajo Que hemos venido haciendo Para que progreso continúe creciendo Para que progreso Que es nuestro hogar Se continúe transformando En beneficio de todos sus habitantes Desde la cabecera municipal Hasta las comisarías Hace dos años ya Nos pusimos una meta ambiciosa Que era poner en orden La administración municipal Sabiendo que el orden Es el principio De todo De todo lo bueno La gente nos pidió poner orden En la forma como administrábamos Los recursos Y en cómo Se captaban Los impuestos En nuestro municipio Así Como cada día Como padres de familia Administramos La casa de la mejor manera Para cuidar el dinero Y distribuirlo De la mejor manera De esa misma forma Trabajamos En el Ayuntamiento de Progreso Y estoy muy contento De poderles ofrecer Avances significativos En diversos temas De un trabajo Austero De administración municipal De ahorro de recursos Como ya vimos en el video Y que nos ha permitido Saldar deudas Que tenía el municipio Deudas Improductivas Deudas Que se cargaban Que eran un tema Común municipal Y que no era justo Que los progreseños Tuviésemos en la palabra El tema Como embargo Tema como Deudas Eso Es progreso Y eso es parte De lo que vamos A mostrar Pusimos Pusimos Al tema De los laudos Con paciencia Con disposición De ambas partes Comprendiendo Que lo más importante Era cuidar Los recursos Del Ayuntamiento Y logramos Acuerdos positivos Que pusieron fin A esta pesada Carga del municipio De Progreso De un tema Que se hablaba Todos los días De alrededor De 21 millones De pesos De deuda municipal Hoy Queda En un par de casos Que seguramente Podremos terminar Antes de que acabe La administración Menos De un millón De pesos Poco menos De un millón De pesos Es lo que tenemos Pendiente Con dos personas Que seguramente En un diálogo Podremos acordar Lesionar Lo menos posible A la administración Esto Es progreso Las finanzas En orden Y no tener deudas Es parte De nuestro trabajo En otra deuda Que igual Logramos Concretar En este segundo año Desaparecer Gracias al apoyo De nuestro gobernador Rolando Zapata Y a la disposición Del maestro Ulises Carrillo Pudimos regularizar Una antigua deuda Con el ISTEI Donde debíamos Alrededor De 11 millones De pesos Y es una deuda Que ya está limpia Y que nuestro municipio No va a heredar Para las siguientes Administraciones Municipales Eso Es progreso Y es que no es que La deuda sea mala Endeudarse La deuda no es negativa Todos nos endeudamos Todos tenemos deudas Para nuestra casa Para nuestro carro Para progresar Para empezar algún negocio Lo malo está En la deuda Ociosa En la deuda Que se da por un descuido En un litigio laboral En la deuda Que no da condiciones Para crecer De manera positiva Y por eso A pesar de que nos llevara Tiempo Nos llevara energías Y esfuerzos Hoy En el segundo informe Podemos anunciar Que nuestro municipio Está libre De una carga De aproximadamente 34 millones de pesos Que teníamos que cargar Con estigmas De embargos O de cuidar Nuestras cuentas Para que no Vayan a ser Congeladas De manera Bancaria Estamos avanzando A pasos firmes Y en el siguiente tema De seguridad Quisiera compartirles Dos datos importantes En lo que va A la administración Hemos adquirido 17 patrullas Para vigilancia Y seguridad De nuestros vecinos Hoy El parque vehicular Del puerto de progreso Son 24 patrullas Las cuales 17 Se han adquirido En los últimos Dos años Lo cual representa Una renovación Del 70% En nuestro parque vehicular Los policías Municipales Que ha sido Una demanda Fuerte De nuestra ciudadanía También ha habido Renovación En nuestros cuerpos Policíacos Más Del 40% De nuestros cuerpos Policíacos Han sido renovados Ya sea Por Encontrárseles En elementos Que no eran Lo que se espera Para el servicio De la ciudadanía O porque ellos mismos No les cuadraba La disciplina Que se impuso Por parte De nuestra dirección De policía Municipal Y aquí presentes Y aquí en nuestra administración Se encuentran Los que quieren servir Los que quieren cuidar Y los que quieren vigilar A nuestros ciudadanos Por supuesto Que sigue siendo Un trabajo perfectible Y lo vamos a seguir Perfeccionando Pero Con hechos Con inversión En capacitación Para nuestros policías Y con 17 Nuevas patrullas Para la seguridad De nuestras familias Y nuestros hijos Progreseños Estamos progresando Y progreso es Seguridad Para nuestras familias Con inversión Municipal El ahorro También ha servido Para dirigir Los recursos Para proyectos Para apoyar A nuestros progreseños En materia De infraestructura Progreso es Construir infraestructura Que transforma Vida Trabajando en equipo Con el gobierno Del estado Y con el gobierno De la república Aquí Quiero hacer un agradecimiento A nuestro gobernador Rolando Zapata Y a nuestro secretario De desarrollo agrario De directorio de Urbano Jorge Carlos Ramírez Marín Porque a través De los recursos Que nos han facilitado Hemos podido Multiplicar Nuestros ahorros Para Poder Dar mayor beneficio A las familias Y vamos a números Muy fríos Muy concretos Con la multiplicación De recursos En este segundo año Logramos la pavimentación De 17 kilómetros De calles En el puerto De progreso 14 kilómetros De banquetas Y 10 nuevos kilómetros De tuberías E instalaciones De agua potable Distribuidos En las comisarías De flamboyanes Chuburná Chicxulú Chelem Y en el puerto De progreso De progreso En la colonia Ismael García En nuestro Sedmar Donde Renovamos Con una inversión Como ustedes vieron En el video De aproximadamente 4 millones Toda nuestra área De Sedmar Donde ahí estudian En el nivel medio Superior Nuestros progreseños Donde cada año Egresan aproximadamente 200 a 300 Alumnos Y esta es una infraestructura Esta es una obra Es una inversión Que se hizo En los últimos meses Pero que va a perdurar En los próximos años Y 4 millones Es mucho 4 millones Es poco 17 kilómetros De calles Es mucho Es poco Eso depende De la perspectiva Como lo veamos Pero si Podemos verlo En el testimonio De algunos De nuestros compañeros Hoy Me acompaña Un alumno De Sedmar Me acompaña Samuel Para que él Nos dé testimonio De como Ellos Han mejorado Su vida A través De la inversión Del Ayuntamiento De Progreso Un aplauso Para Samuel Bueno Buenas noches A todos Mi nombre es Samuel Calderón Zárate Curso el quinto semestre De acuacultura En el Sedmar 17 Y anteriormente Las calles De entrada Al Sedmar Eran de terracería Y carecían De iluminación Lo que podía Generar una problemática Para todo lo que es El alumnado Pero ahora Gracias a las acciones Que llevó a cabo El Ayuntamiento Pues podemos transitar Con una mayor facilidad Y seguridad Además de que Da una mejor imagen A lo que es Mi institución Que es el Sedmar Gracias señor presidente Gracias Ya no más Calles Inundables Ya no más Cuando es la época De lluvia Calles anegadas Ya no más Calles oscuras No es la inversión Es lo que produce Progreso es Calles Concretas Calles Limpias Para nuestros hijos Y para nuestros habitantes En el municipio De Progreso Hoy Hoy Son las 12 Más En el municipio De los habitantes Lo vamos A continuar De la responsabilidad Y estamos Encontrando Nuevos espacios Para solicitar El programa De la salud A todos los habitantes Por supuesto La otra parte La ponen ustedes De la responsabilidad De la responsabilidad